Bueno, les voy a enseñar un poquito de mi ex vida, de mi vida de capacitador de ventas. Y les voy a decir por qué lo hago. Lo hago porque profundamente creo que el que no sabe vender, mejor ni emprender, y no se casa con la chica que quiere casarse. O no puede seguir casado con la que está casado porque no se sabe vender, y hay un tipo en la oficina que se vende mejor que tú y se la llevó. Aprender a vender nuestros sueños, nuestros negocios, nuestros ideales. Vendernos nosotros mismos, que eso es lo más difícil, ¿no? Poder vendernos a nosotros mismos. Yo cuando capacito a la gente descubro eso. Lo más difícil para vender en la vida es a uno mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el único que sabes quién eres de verdad. Y por eso te da miedo. Por eso, la mejor forma de vender es siendo una mejor persona. Admirándote a ti mismo. Pero como hay tan poca gente que se admira a sí mismo, no se sabe vender. Y si no sabes venderte, no puedes vender nada. A menos vas a vender tu empresa. Puedes levantar uno que otro contrato. Pero el éxito de las ventas, a través de mis 15 años de experiencia, es aprende a venderte a ti mismo. Y la cosa cambia. Vamos a aprovechar este viaje y esta conferencia para regalarles un poquito de lo mejor que he descubierto en los 15 años. En Euroventa. Cosas que han cambiado la vida de miles de vendedores en más de 30 países. O a millones, porque son videos que lo han visto millones de personas. Videos que realmente han transformado la forma como vender. En la vida de vendedores, emprendedores y personas regulares que necesitan entender que uno tiene que hasta venderse con sus hijos adolescentes para que el fin de semana quieran estar con uno. Porque esa es la realidad de la vida. A ustedes a los 15 años les encantaba irse todo el fin de semana con sus papás y dejar a la novia. Bueno, lo más importante que tienen que entender es que estamos en la era de la comoditización y esto significa algo tan básico como todos nos estamos pareciendo en lo mismo. Todos nos estamos viendo igual. Miren qué increíble es esto, ¿no? Los carros, ¿no? O sea, hace 15 años atrás tuve ya un Mercedes. ¿Ven? Lo reconocías a 100 metros. O a 50 metros estás medio ciego. Hoy, se te pone enfrente y dices, ¡qué lindo Mercedes! Estás cuenta, es un Hyundai. Luego dices, ¡ay, qué lindo Audi! ¡Ay, es un Jaguar! Y así te la vas llevando con todas las marcas, ¿no? Yo les pregunto a ustedes qué marcas son esos carros. Van a tener que buscar el simbolito rápido porque si no, no lo van a encontrar. Pero en el pasado no pasaba eso. Ahora tienes que encontrar el simbolito. Antes no tenías que buscar el simbolito. ¿Qué significa eso? Los carros se han comodizado. Todos son prácticamente lo mismo. ¿Qué les digo de los microondas? ¿Alguna vez han conocido o han visto un microondas que calienta más que los otros? ¿O tú crees que seleccionas al microondas dependiendo de la comodidad o del color? Ya que no hay diferenciación, ¿cuál compras? Pues el más barato, claro. Entonces es un pésimo negocio para el que los vende. Y hoy te puedes comprar un microondas en 60 dólares. Cuando los microondas llegaron a costar 750 dólares. Hace 20 años atrás. 85% de toda decisión en tu vida, toda decisión en tu vida, es subconsciente o inconsciente. Eso significa, vaya dato preocupante, eso significa que todos nos casamos sin saber por qué nos estábamos casando. O sea, técnicamente, si el casarse fuera un proceso consciente, pues nadie se casa, ¿no? ¿Qué decisiones más importantes habrá? ¿Qué decisiones más importantes habrá que con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a compartir tu cama, tu casa, tu sueldo, tu comida, tu carro? Tu televisor. Tus días. Tu vejez. El matrimonio. 85% subconsciente o inconsciente. Imagínense, comprar un iPhone. No, pues ahí estamos jodidos, ¿no? ¿Qué tan inconsciente será el proceso de comprar un iPhone que pagas 35% más por un teléfono que hace 35% menos? Y se le acaba la pila a las 4 de la tarde. O sea, es increíble, ¿no? Pero son orgullosamente parte de la tribu iPhone. ¿No? Yo digo, ¿no? Que todos los que tienen iPhone se vuelven zombies a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Por qué se vuelven zombies? Porque llegan a tu oficina, en una mano tienen el cargador, en otra mano tienen el iPhone. Y llegan preguntando, oye, ¿dónde tienes un enchufe para conectar este iPhone? ¿Dónde tienes un enchufe? ¿No? Y así van. Toda, de 4 a 10 de la noche, están así. ¿No? Pues bueno, ya dijeron que mejoraron la pila. Bueno, vamos a ver si es cierto. La mejoran, pero para los primeros 3 meses, ¿no? Pero pagas 35% más. ¡Felicidades! ¡Maravilloso! Esa es la verdadera innovación. ¿Cómo te pueden vender un teléfono que tiene peor cámara, peor pila, peor memoria, 35% más? Porque si fuéramos tan brillantes, pues cómprate el Huawei, pantalla más grande, más memoria, mejor cámara, por delante y por detrás, y te ahorras 35%. El ser humano es totalmente subconsciente e inconsciente en sus procesos de compra. No tenemos la menor idea por qué compramos algo. Todo lo que compras al final del día, vaya que tardamos 15 años en encontrar esto, todo lo que compras es por reducir el miedo. Volvemos al mismo tema. Oye, perdón, estamos hablando de ventas. Ya parece vida, ventas, ¿qué pasó con el señor que subió aquí arriba? Es la misma cosa. Te la pasas gastando tu dinero para sentir menos miedo, para sentirte mejor en la vida. Y por eso gastas en ese iPhone, y por eso gastas en ese carrote, y por eso yo compré mi reloj Panerai, y por eso tú estás trabajando para comprar tu reloj. O sea, pagas 1500% más por un reloj que da la misma hora. Somos brillantes los seres humanos, somos bien homo sapiens, ¿no? Señores, una vez dando una conferencia de neuroventas, que todavía esporádicamente las doy, no es lo que más vamos a hacer en la vida, pero sí lo hago. Una persona en primera fila me dice, ay, a ver, espérate, yo compré una barra de chocolate a las 10 de la mañana hoy. ¿Cuál miedo pude haber sentido? Le digo, pues tú dime, ¿qué sentías tú 15 minutos antes de comprar la barra de chocolate? Y me dice, me dolía la cabeza. Entonces yo le decía, yo le decía a él, ¿por qué te dolía la cabeza? No, es que no desayuné, ni había cenado. Ah, pues ya entendemos, ¿cuál es tu miedo? Pero hay más miedos. Cuéntame, ¿qué tenías que hacer después de comerte la barra de chocolate con maní? Entregar un reporte anual de ventas a mi nuevo jefe que es terrible. Ah, dos miedos. Y tú no entiendes cuál fue el miedo que te invadió a las 10 de la mañana para comerte una barra de chocolate con maní. Energía. Llena el estómago, que no te doy la cabeza y que hagas el trabajo y que no te corran. Eso sí es sencillo. Todo en la vida, todo, todo lo que compras es para resucitar el miedo, incluyendo con quien te casas. Por eso exactamente nos casamos con la persona que nos complementa el miedo que tenemos nosotros. Yo tengo miedo de ser pobre, pues entonces me caso con una rica. Tengo miedo de ser feo y que mis hijos salgan feos igual que yo, entonces me caso con una hermodidad. ¿No? Esa es la vida. O sea, ¿han visto los picapiedras, no? Sabiduría los picapiedras, ¿no? ¿El chiquito en qué carro anda? El petizo en el más grande. ¿Quién maneja los carros chiquitos? Los más grandes. Los chiquitos necesitan carros grandes, los grandes necesitan carros chicos. Entonces es muy curioso. Casi, casi se doblan para meter a sus bemelús, ¿no? Bien pegaditos al piso y todo el rollo y el chiquitito casi, casi quisiera comprarse un tanque, ¿no? Todo es por reducidos miedos. Por eso las mujeres prefieren las camionetitas que los carritos. Porque se sienten más seguras es por reducir el miedo. Pero si fuera por comodidad, ahorro, cuidar a la familia y todo, pues te compras esas vagonetas que las puertas se hacen por un lado que son perfectas para cargar los niños. Pero nomás le falta el letrero y el bus de mamá, ¿no? y como no te ves sexy en ese carro, pues no lo vas a querer y quebraron esas camionetas o no sé cómo van, pues yo ya no las veo más. O sea, yo no sé quién compra esas cosas. O ya es muy poca la gente que compra esas camionetas porque no te ayudan a sobrevivir, decir que tú eres una mujer exitosa, interesante, cool, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Aquí sí es un X5, ¿no? Oye, pues los niños van bien incómodos atrás. No importa, ¿no? Las risitas son las que son las que aprueban la idea, ¿no? La señora me dice a ver, Yuri, espérate, me acabo de gastar 5 mil dólares para llevar a mis hijitas a conocer Mickey Mouse. ¿Cuál miedo puedo tener de haberme gastado ese dinero para ese viaje tan hermoso que vamos a hacer en diciembre? Mire, señora, le cuento algo. Mickey Mouse se murió anoche. Me dice, no jodas. No, en serio, se murió. ¿Cómo? Si es un peluche. Ah, bueno, te estoy diciendo que ya no está Mickey Mouse en el parque. No, pues qué triste. ¿Cómo que qué triste? Si es un peluche. No, pues que yo quería que mis hijitas vieran la cara de Mickey Mouse. No, pues no lo van a poder ver. No, pues mal. ¿Mal qué? Si estás yendo al parque, estás de viaje con tus hijos, felices, van a irse a pasear. No, pues que yo quería ver las caritas de mis hijitas. Bueno, la historia para no ser las tan largas es así. Y nos ha pasado a muchos, solamente que no sabemos por qué lo hacemos. Te vas a Disney. Tres días. Andas buscando al maldito ratón. Y aparece el pinche ratón. Entonces la mamá lo detecta. Mi amor, Mickey Mouse, yo agarro a las niñas, tú agarro a la cámara. Esto es textual. Agarras a las dos niñas, así. Empiezas a correr. Así. La niña va así. Llegas a Mickey Mouse, está Mickey Mouse aquí. Las paras a dos, instantáneamente te vuelves coach, pero como del mejor equipo de fútbol de Estados Unidos. y empiezas, mi amorcita, sonríe, sonríe, sonríe. Mi amor, sonríe. Espérate que sonríe. Mi amor, sonríe, por favor, Mickey Mouse. Y la niña está así. ¿No? O sea, le hiciste mierda al brazo. O sea, y tú me vienes a decir que lo que querías es que tu hija vea la cara de Mickey Mouse. O sea, la pobre niña no puede ni sonreír. O sea, después de hacer un coaching intensivo, ¿no? Con Penel y todo, casi casi, ¿no? Neuronas espejos, sonríe. La niña sonríe. Y, mi amor, toma. Tin, 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 listo. Llegan a la una de la mañana al hotel, agotados, agotados, hechos pedazos. Niñas dormidas, las acuestan, él se lava la boca, se pone el pijama, se va a la cama, empieza con la computadora, responde los e-mails, tin, tin, tin. Y ese zombie llamado esposa llega a la cama con las ojeras de este vuelo. Y la esposita le dice a su esposo, mi amorcito, pásame las fotos de Mickey Mouse, por favor. El tipo dice, ah, no, pues que esto no da la hora. Entonces agárrate. Dice, mi amor, es la una y media de la mañana. O sea, descana. Mañana te doy las fotos. Ay, dale, mi amor, no seas desgraciado, dame las fotos de Mickey Mouse. Mi amor, en buen plano, tengo muchos e-mails, ¿sabes qué? Al rato te las doy. Dale, please, aunque sea un hita pa'l face. Ahí se delató. O sea, ¿cuál Mickey Mouse? ¿Cuál esto? ¿Cuál 5 mil dólares? Lo único que quiere es mostrarle al mundo que ella es una mamá que sabe hacer feliz a sus hijos y que tiene una familia feliz. ¿Cuál es el miedo de no ir a que tus hijos vean la cara de Mickey Mouse? El que tú no puedas decir que tienes una familia perfecta que va a ver a Mickey Mouse a Orlando todos juntos felices. Todo lo que compras, todo lo que compras en la vida es para reducir el miedo y a mí se hace terrible. Se me hace terrible. Pero eso me pasa a mí, te pasa a ti y nos pasa a todos. Pero es terrible porque la forma como reducir el miedo debería ser desarrollando el ser, no comprando iPhones. Pero así somos todos y estamos metidos en el juego y tenemos que despertar y tenemos que entender. Tenemos que entender que de acuerdo hay bienes materiales que te pueden reducir el miedo y es correcto y no está tan mal. Pero no dejemos de desarrollar nuestro ser porque la verdadera respuesta de la verdadera fecha felicidad, el verdadero éxito y la verdadera prosperidad está en el ser, no en el tener.